de ayer, ¿no? Lo siento ¿Por qué sonris novelero? ¿Qué piensas de esto? Es bueno Todo reza en el chat Gente, pero ya hablamos con los muchachos No se preocupen, miren esto Ya les pregunté yo ya Chavales, después del desafío ¿Seguiremos jugando cosas o me bloquearán? Te bloquearemos, dice Silvi Pero bueno, lo intenté Lo intenté Gente, vi este TikTok Y lo comparto acá